Tú sabes que nadie te va a ir Dice que no me llama cara, me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo I love you baby Dice que no y todavía le duele si la ignoro Que voy a llevar otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo Chancho Me he encontrado la manera de negar un beso No dejamos hasta amarnos, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos conmigo a vivo Quedamos que es la última vez, era la última vez Y lleva 25 años, el último mes Es que tengo que parar y de darle replay Tiene más temporada que la casa de papel Después de un drinky se pone nasty Yo soy el daddy y ella me la sí Se pone wey aunque no es sissy Y como Messi meterle bien fácil En la búsqueda perdí, por eso volví a ser ti Toma y nada te paso mami, quieres clavar más en mí El día que te conocí, ese día te lo metí Hicimos un pacto sin ruptura que no tendrá fe Me he encontrado la manera de negar un beso No dejamos hasta amarnos, ¿quién entiende eso? Porque siempre discutimos, sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Y quiere despertar Y tenerme al lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Y se consta que me ponen a mi máquina Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien A veces se siente mal Pero siempre que la busco Ya se suele montar Dice que la última vez Que se quiere alejar Pero se contradice Dice que no me da mal Que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía no hace conmigo Dice que en esto todavía le duele Si la ignoro Que voy a llevarlo a otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Me he encontrado la manera De negar un beso Nosotros llamamos hasta mal No tiene que entender eso Porque siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Right to right I love my baby baby Dímelo Cheney Corleone Colombia Colombia Un perrito ahí Con toda la mordita I love my baby baby 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 baby baby